Vamos a conocer cuáles son las farmacias que están de turno en la ciudad de Luján. Lo están realizando hasta mañana viernes. Farmacia Rosso, que tiene dirección en Rodolfo Moreno, esquina 698, en el número 698, Villalba, con ubicación en San Martín, 1468, y también Armando, que tiene dirección en 25 de mayo, 574. En Pueblo Nuevo, de turno, Farmacia Dagnino, tiene dirección en Tropero Moreira, 1078. ¡Gracias!